qué está pasando mi gente qué está pasando estoy bien molesto y directamente ahora mismo para mi gallerín voy a estar aquí con mi descarga para ti miguel coto esta posición chero tú y el traducido tuyo feroz sí porque hablaron los 22 pochincheras tenemos a la comadre y la condesa las dos están ahora están ganando aunque sí son los mejores pero antes de todo le voy a enseñar mi gallito de 65 peleas invito invito como yo de tu país espera así me gusta salud así me gusta que sean humilde como yo recupé y alto puerto rico aquí estoy todavía también tengo escombros municipios por favor mi gallerín lo quiero limpio pronto así que aquí estamos saludos 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 y me gusta vamos saludos saluda me saluda saluda así me gusta muy bien ok llegó el momento llegó el momento que yo no quería nunca llegué a esta decisión pero tengo que hacerlo por respeto porque me tengo que dar a respeto a mí y papá papi a papi a papi a papi que yo te lo puse a papi te metiste un papi te metiste conmigo y eso es así pues voy a ponerte por aquí porque estoy sin editar y yo te diga sin editar si editarme voy si editar para que la gente sepa quién soy yo y quién tú eres también porque muchas gente me resumen y mira es parte de mi resumen mira aquí está uno de mis campeonatos uno de mis campeonatos mira de cupid alto puerto rico campeón de youtube tria champions ahora tú eres tú eres tú eres conmigo usted hablando ahora te quiere ser mejor te quiere ser mejor hablando no decimos cristiano freddy rose claro freddy rose hablando favor tuyo no pues si tú lo estás pagando pendejo va a ser que ha hablado favor mío lo vas a votar si yo hubiese hablado favor mío hoy iba a pelear solo él no te iba a dirigir hoy ah cualquier cosa si tú lo ibas a votar pero como tú lo estás pagando el mejor que miguel corto y y piso de vida está número 4 5 eso no es así vamos a libros vamos a libros coño estoy agitado estoy agitado te espere así tranquilo conmigo gente tranquilo este que está aquí sin ir a las olimpiadas sin ir a las olimpiadas como tú se ganó a tres medallistas olímpicos tres medallistas olímpicos humildemente se los papió claro tú fuiste a las olimpiadas sí tú fuiste claro que si de costo fue a las olimpiadas sí sí pero la gente no sabe que fue de vacaciones de vacaciones de vacaciones y humildemente fue de vacaciones el fuchú el hijo va al cárcel y van calderón casi nada que calla estoy hablando respete ok y como hay que ingreso voy a ingresar a mí el costo y será así que este que está aquí humildemente se van a tres medallistas olímpicos sin ir a las olimpiadas pero vamos a los libros vamos a los libros que eso es lo que me gusta uno de mi campeonato para que ustedes vean vamos a los libros este que está aquí peleó la 147 no fueron una no fueron dos ni tres ni cuatro ni cinco este que está aquí defendió su campeonato con campeones no fueron pendejos con perdónenme que estoy hablando molesto pero a miguel coto le echaron changos con moquillos gallos que no pero no pendejo vamos al grano que no tenían nombre para hacerle cajera para hacerle nombre a mi escoto y después el fin usted vino a perder con gente de nombre este que está aquí 14 defensa de 147 libras defendió con campeones con campas con machucamacho con mucha gente pero te digo más no tan sólo pegue 14 veces yo unifiquen con oscar de la olla el primer medallista olímpico que yo me gané porque te lo voy a estar aquí unificó y le gané en 154 libras por si tú no lo sabías le ganó le ganó otro mamá mamá tu tía en ese le gané vengo y unificó en 154 libras con fernando barca que ha sido la mejor pelea de la historia de ti utilidad usted lo sabe todo el mundo lo sabe en puerto rico que ha sido la mejor espera mía que todo el mundo sufrió cuando yo me caí yo lo tumbé 20 veces y ese contrallado no se quería no quiere oye que hay mucho me dure ese contrallado 12 jamás que ellos lo faltan oye y tan solo y ahora te digo más te acuerdas cuando tú y yo peleamos con el coge galletas de nicaragua ricardo mayorga el de que de aquí lo tupo en el 8 lo que en el 8 pero tú en qué rovillo tumbarlo en el 12 pues todos los usanos tú no peleas como que este que de aquí lo tupo en el 8 y tú en el 12 a quien te dice que el mejor pesador quien te dice que el mejor peleador pues tu utilidad no tan sólo eso yo subo a 160 pelea con william choppy y le ganó y lo no quedó dos veces en el aire tú no has hecho eso cuando ponle y de momento ponle de otra vez y cayó en el aire lo que dos veces en el aire humildemente de cupel y alto puerto rico yo después unifico con hockey que nadie sabe quién carajo era hockey hasta que me ganó el mamón pero no importa unificar con un campeón un tipo que estaba duro y pelle con los mejores ah ahora te pregunto a ti tú perdiste dos veces 147 libras tú perdiste dos veces 154 ah veniste subiste 160 y cogiste un cojo que venía de una lesión a sergio martínez ah y te la apuntaste con él eso tú no dices porque tú has hecho tu carrera con los chatas yo he hecho mi carrera con los campeones yo he sido el mejor liderado por libras yo he sido mejor de todos los tiempos maldita sea yo soy humilde puerto rico que te dirá soy el mejor tú hoy humilde mente supuestamente te retira si te retira hoy pero dime con quién tú has peleado con quién dime de hoy dime de hoy que tú vas a pelear hoy quién carajo es nadie sabe quién es él de las bajas puntales una cherry pues yo siempre perdí con los mejores estos campeonatos yo los sudé soy el mejor liderado por el puerto rico y te digo más a mí siempre me recogía en el aeropuerto y paraba el país ah lo paralizaba subía la economía di mucho por este país que tú has hecho ni tu familia te va a recoger vamos mañana domingo ni tu familia te va a recoger en el aeropuerto ah este que está aquí todo el mundo recogía así que humilde mente soy el mejor de la probabilidad soy el mejor y soy el el puñeca 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 yo gané puñeca yo gané